Bien, lo que nosotros tenemos ahorita en este momento es una tormenta tropical que está avanzando por la parte del Caribe Norte, Noreste. Esto va a generar condiciones de lluvia, tiene una presión barométrica en este momento de 999 milibarres, 29.50 pulgadas, que evasiona bastantes condiciones de posible lluvia, tormentas eléctricas, deslaves de bordes de ríos, con lo cual debe tomarse mucha precaución. Ya algunos ríos, como el río Cocos, ya se están reportando que haya habido unos deslaves, pero también debemos tomar en cuenta las zonas del Pacífico. El Pacífico debe tomarse en cuenta de que tenemos bastantes posibilidades de precipitación hasta el fin de semana, con mareas de entre 8 a 12 pies y en algunas ocasiones tendremos hasta 15 pies. Las mareas altas tendrán impacto también sobre lo que son oleajes cerca de las costas, reventando las olas cerca de las costas del Pacífico y se deben también tomar las precauciones respectivas sobre este caso. Vamos a tener lluvia, hay que tener cuidado con las precipitaciones, de bordes de ríos, cauces, y hay que tener totalmente las condiciones adecuadas para este tipo de emergencias que se nos están enfrentando.